La tercera Feria del Perro se llevará a cabo los días 21 y 22 de abril. Para ambas jornadas se han organizado diferentes actividades que irán desde el concurso de belleza canino hasta una charla contra el maltrato animal. Los grupos Barriomanía y Ecos del Rocío serán la guinda de estos dos intensos días. Según ha informado Agustín Vargas, concejal de deportes del Ayuntamiento de Manilva, ya está todo preparado para disfrutar de la tercera edición de la Feria del Perro. La Plaza Martín Carpena en Manilva ha sido el lugar elegido para poder participar en las actividades y actos programados para el citado fin de semana. De esta manera el sábado 21 de abril a las 10 de la mañana se llevará a cabo el segundo concurso canino Villa de Manilva. Las inscripciones podrán realizarse desde las 9 de la mañana. El concurso de belleza de cachorros de perros de caza hasta seis meses tendrá lugar a las 4 de la tarde, a las 5 realas y a las 6 de la tarde el de perros de caza. A las 7 de la tarde será la entrega de premios. Ese mismo día a las 12 de la noche actuará el grupo Barriomanía. El domingo 22 de abril a las 9 y media de la mañana será la apertura. A las 12 del mediodía la veterinaria Cristina Quirós ofrecerá una charla contra el maltrato animal. Ecos del Rocío pondrá el broche de oro a la tercera feria del perro y lo hará con una gran actuación que dará comienzo a las 1 y media de la tarde. El evento contará también con varias atracciones infantiles y puestos ambulantes artesanales. Cabe destacar que las atracciones de feria estarán disponibles desde el viernes a las 8 de la tarde al precio de 1 euro, mientras que el sábado y domingo costarán 2 euros.